El quiere escucharnos decir, no tan solo muchas gracias, eso es lo que decimos muchas veces, ¿no es cierto? Estamos tan pronto a decir muchas gracias Señor, muchas gracias por esta bendición, muchas gracias por decir otra vez, muchas gracias, muchas gracias. Y cuando Él nos dice, te amo, muchas gracias, no, es para que respondamos con todo el corazón, nuestro amor al Señor, que es el primer mandamiento, mandarás, amarás a tu Dios con todo tu corazón, tu mente. Él quiere nuestro amor, fuimos creados por el Señor para responder con nuestro amor, Él no quiere tan solo amigos, quiere amados, que nosotros realmente expresemos nuestro amor. Quieren ponerse de pie y vamos a expresar nuestro amor al Señor, ¿quién sabe si Él, quién sabe si Él quiere decir, llamar tu nombre? Puede ser. Oh Señor, estamos escuchando Dios, una vez me llamaste por nombre, una vez tuve una conversación Señor contigo, no entiendo nada Señor, no fue una cosa común para mí. Fue diferente, Dios mío, Señor, yo pido que muchos de estos hermanos acá y estas hermanas de tus siervos, oh Dios, en su momento estando a solas contigo, que escuchen su voz. Yo estando aquí mismo Señor, yo estando aquí mismo Señor, en medio de la multitud Señor, que escuchen tu voz llamándoles por nombre, sacando sus ovejas afuera para ir adelante de ellas y guiar sus pasos a nuevas pastas. Pasta, nuevas pastas, nuevas pastas, nuevos lugares, oh Señor, ¿dónde podríamos estar? Gracias Señor, oh Dios mío. ¿Quieren decir al Señor que le ama? Yo pienso que sería lindo que los que quieren hacerlo se reúnen aquí alrededor de rodillas para hablar con el Señor un ratito. Yo sé que no, no es profundo lo que he dicho, pero para mí es profundo igual. Señor, 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 oh Dios mío, oh Dios mío, oh Dios mío. Oh bendú, 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 háblenos. No merecemos tu amor ninguno, 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 ninguno de nosotros Señor. Por tu gracia, por tu gracia Señor, por tu misericordia. No, no entendemos Como puede ser Señor Pido Dios Que algunos aquí escuchen En su corazón Bien claro La voz tuya Diciendo te amo Con su nombre Señor Ha herido Oh Dios mío Necesitamos Escuchar Dios Tú nos amas Y nos llamas A seguir Dios tú Puede ser que tú tienes Lugares especiales para llevarnos Pastos verdes Lugares hermosos Frutíferos Señor Tienes tu deseo de usar nuestras vidas Tú tienes planes más grandes que las nuestras Oh Dios Usa tú nuestras vidas para tu gloria Oh Dios mío Aleluya Su amor por mí Su amor por mí Eso es lo que estaba poniendo Oh Dios Oh Dios Gracias Señor Señor Estamos bañándonos en tu amor Señor mío Ven tú Señor Ven tú Señor Sobre esta congregación Señor Sobre estos tus siervos Oh Dios Ven tú Desciende ahora Espíritu de amor Espíritu divino de Cristo Ven tú Señor Que podamos escuchar tu voz Tu amor por mí Sí Señor Es más dulce que la miel Sí Señor Y tu misericordia Aleluya Aleluya Quizás algunos de ustedes que están allí arriba quisieran bajar también Para arrodillarse aquí El amor por mí Es más dulce que la miel No se apure la presencia del Señor Y tu misericordia es Oh Dios Nueva cada día Es por eso que te alabo Es por eso que te doy Todo mi amor Es por eso que te alabo Es por eso que te doy Todo mi amor Ayúdanos a escuchar tu voz Tu amor por mí Es más dulce que la miel Y tu misericordia es Nueva cada día Nueva cada día Tu amor por mí Es más dulce que la miel Y tu misericordia es Nueva cada día Es por eso que te alabo Es por eso que te sigo Es por eso que te doy Todo mi amor Es por eso que te amo Es por eso que te sigo Es por eso que te doy Todo mi amor Es por eso que te doy Es por eso que te doy Es por eso que te doy Todo mi amor Es por eso que te doy 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 Todo mi amor Es por eso que te doy Es por eso que te sigo, es por eso que te doy mi amor, es por eso que te sigo. Es por eso que te doy mi amor, es por eso que te doy mi amor, es por eso que te doy mi amor. Es por eso que te doy mi amor, es por eso que te doy mi amor. Es por eso que te amo, es por eso que te sigo, es por eso que te doy mi amor. Es por eso que te doy mi amor, es por eso que te sigo. Es por eso que te doy mi amor. Es por eso que te doy mi amor. 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 Yo me rido, sí, de todo corazón Yo le entrego alma y cuerpo Yo me rido, sí, de todo corazón 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 Yo me rido